Buenas tardes chicos, bienvenidos en el canal de YouTube de Orgullo Gamer. Os traemos una entrevista nueva con un estudio español que el nombre es Dr. Cucho. Iba a decir Cucho, imagínate, casi se me va a la olla. Tiene K, es normal que la confusión. A mi me suelen conocer, ¿qué ocurre? No te preocupes, se apaga solo, es un modo oro que tiene. ¡Salud! Empezamos otra vez. Doctor Cucho, 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 Games. Buenas tardes chicos, bienvenidos en el canal de YouTube de Orgullo Gamer. Os traemos una entrevista con Dr. Cucho Games. Por fin me ha salido, estoy contento. Es un placer teneros en esta entrevista, me gustaría conocerte un poco. Bueno, pues aquí estoy para lo que quieras, empieza pregunta y yo respondo. Lo que quiera. Bueno, tanto como lo que quieras, habrá límites imagino. Habrá límites tranquilo, no soy tan cabronazo. Vamos a empezar conociendo el estudio, quiénes sois, cómo funcionáis, cuántos integrantes sois. Realmente en lo que se refiere al desarrollo del juego estoy yo solo. Tengo a mi mujer que es que me ayuda con todas las tareas de organización, viajes, marketing e incluso testeo a veces. Pero lo que es el desarrollo gráficos y programación y diseño de niveles y todo eso, soy el hombre orquesta, por así decirlo. Tú solo. Impresionante. Porque lo estamos viendo a un movimiento que está ahí en el fondo, en un gameplay que está jugando un jugador ahora mismo. Y es mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas? Tres años y medio. Tres años y medio. Estoy full time y bueno, incluso fines de semana y tal. Pero claro, siendo solamente una persona, lo que hay que tener es muchísima paciencia para poder hacer este tipo de trabajos. Es cierto que lleva muchísimo, muchísimo tiempo hasta el punto de poner a prueba mi paciencia, que estoy orgulloso de tener mucha. Pero ha habido como tres o cuatro momentos en todo este tiempo en el cual la moral se viene abajo y tienes que buscarla en salir, en hacer otro tipo de actividades y después vuelves fresco. Porque es que parece que no se va a acabar nunca. Y ese rollo de estar solo puede ser muy deprimente. Es muy divertido por un lado, porque tú puedes hacer... Y aparte no tienes que discutir con nadie. Eso también es una ventaja contigo mismo. La verdad es que muchas veces sí. O sea, es difícil encontrar... O sea, cuando tienes varias soluciones para un problema y tienes que decidir tú, es una discusión contigo mismo. Pero... Pero no sé qué mierda te estaba diciendo antes. O sea, no sé qué... A dónde iba realmente. No, el tema de desarrollo solo has encontrado dificultades. Has tenido cuatro problemas en momentos puntuales que eso... Sí, eran los momentos de moral baja en los cuales, gracias a Dios, al cabo de un tiempo vuelve. Pero he tenido momentos en los cuales decía, yo no voy a ser capaz de terminar esto. O no apetece nada, estoy quemadísimo. Sobre todo cuando hay bugs que cuesta mucho resolver, pues a nivel de moral son muy jodidos. ¿Por qué has decidido hacer un juego de este tipo artísticamente pixel? Bueno, yo es que cuando era cani rollo 14 años... O sea, cani de canijo, porque esto es una palabra quizás un poco que no todo el mundo conoce. Yo programaba en Spectrum, en Commodore, incluso algo en Amiga y PC. O sea, yo me hacía mis spritesheets en papel para pasarlos luego al ordenador. Nunca llegué a hacer un juego ni nada, pero era aficionado y me hacía mis mierdicas, cosas en movimiento y tal. Luego lo dejé todo durante 20 años y cuando descubrí las nuevas tecnologías, nuevos motores de desarrollo y tal, pues me fue interesando más y más. Y claro, yo seguía queriendo hacer aquel juego que no pude hacer cuando era cani rollo. Esa es la motivación. Digamos que este es tu sueño. Mi sueño es que lo dejé abandonado cuando tenía unos 18 años. Me dediqué a hacer música. Estuve trabajando de DJ durante 26 años o así. Y después terminé hasta las narices de la industria musical y estoy buscando motivación personal y creativa en el desarrollo de los videojuegos con aquello que no pude hacer cuando era cani rollo. Yo me estoy dando cuenta de algo que en esos altibajos tuviste el apoyo de tu mujer para la serie de adelante. Eso no me como, ¿no? La verdad es que mi mujer me apoya siempre porque yo solo agradezco bastante comprensiva con la vida de un desarrollador independiente que no sale de la silla. Entonces poco a poco he ido haciendo concesiones y desde cuando salimos hacemos cosas más de personas normales. Pero le agradezco siempre el hecho de que comprenda que mi vida es esto y pase muchísimo tiempo en esto, entonces. ¿Y a ella le gustan los videojuegos? Bueno, no realmente. A veces la atraen, pero luego se cansan, no tienen mucha necesidad para jugarlos. No es algo que le guste demasiado. Con tu juego tienes que convencerle que se está perdiendo un mundo importante. A veces juega y no sé si, porque tampoco es una charla muy bien los juegos de acción, entonces para ella este tipo de juegos son difíciles. Me acuerdo que jugábamos juntos a un juego y ahí sí que era muy buena y los dos jugábamos muy bien porque era un juego cooperativo, la PlayStation One. Un juego que no mucha gente conoce, se llamaba Devil Dice. Eran unos cubos en una especie de tablero cuadriculado y los cubos tenían números del 1 al 6 como los cubos normales y tenías que juntar cubos en línea. Y para mover los cubos tenías un personaje que iba rotando los cubos. Iba caminando encima de los cubos y haciéndolos rotar, con lo cual al rotarlos pues ibas desvelando la cara que estaba abajo. Podría como bastante complicado hacer que el cubo estuviese con la cara hacia arriba con el número que tú querías para hacer líneas y tal. Y en ese jugábamos horas y horas, incansable porque además las partidas se podían hacer interminables y era de dolerlo en los dedos ya de no poder jugar más. Porque nos combinábamos bastante bien. Me estoy dando cuenta que este juego, ¿en qué plataforma se hará? Pues estoy programando en Mac pensando en el desarrollo porque soy maquero pero pensando en que funcione bien principalmente en PC. Aunque también funciona en Mac con algunas diferencias. Imagino que será lo primero para lo que salga. Pero es algo que no quiero decidir yo porque mi plan ahora es conseguir un publisher y que él sea el que haga el marketing y tome ese tipo de decisiones de en qué lo sacamos primero. Cuando aportamos a otras plataformas y ese tipo de cosas. ¿Un publisher te permitirá tener a una persona ayudándote o...? Realmente yo no tengo personas ayudándome porque no me apetece. Prefiero hacerlo yo hasta que encuentre un punto en el que diga no puedo más y lo busque. Los publishers pueden permitirte eso. Si es un buen publisher te dirá vale yo te ayudo con personal. Necesitas dinero, el cual no te lo busca él pero te puede dar dinero para tú contratar y terminar el juego con más personal. Pero no quiero ese aspecto porque cuando el publisher está aportando dinero para el desarrollo seguramente el contrato que tengas pues tenga menor porcentaje de ventas, etc. Entonces lo que sí que espero poder conseguir es un adelanto de royalties por parte del publisher. Porque aunque no necesito el dinero para terminar el juego, sí que ese adelanto de royalties y esto es un consejo universal porque yo siempre lo he tenido muy presente en la industria musical. Veo que en la industria de los videojuegos no todo el mundo tiene presente esto. Es que ese adelanto de royalties es la garantía que vas a tener tú de que ese publisher va a intentar recuperar ese dinero. Si cree en tu juego debe invertir dinero. Si no es en el desarrollo para terminar el juego que te lo dé a ti y tú te quedas como adelanto de royalties. Eso significa que tú no vas a cobrar dinero hasta que ellos recuperen. A ti te dan 30.000, 100.000, 200.000 euros por un juego. En el concepto de adelanto significa que tú no vas a ver un euro más hasta que ese dinero se ha recuperado por el publisher. Cuando ellos ya tengan ese dinero entonces ya empiezan a dividirse con las condiciones que hayas tenido. Pero ¿qué consigues con eso? Que el publisher diga ostras aquí tenemos menos 200.000 o menos 30.000 euros en este juego y tenemos que hacer lo que sea para recuperarlo. Y entonces cuando sí o sí van a tener que trabajar. Porque si no corres el riesgo de que el publisher saque tu juego, lo ponga en Steam. En la primera semana no venda lo que ellos esperaban y digan bueno pues vamos a probar con el siguiente juego. Realmente no hemos perdido nada. Nada más que 100 euros de subirlo a Steam o a la persona que lo ha, ¿sabes? Y eso no es un contrato en igualdad de condiciones. Muy cierto. Ahora vamos a conocer un poco más el juego. Me gustaría conocer un poco su historia, cómo funcionará el sistema de jugabilidad. Bien, yo siempre lo describo como una mezcla entre Worms, Apes Odyssey, Old World Apes Odyssey y Lemmings por supuesto. Es un Lemmings porque tienes que rescatarlos a tus compañeros. Aunque no es un juego de manejar con el ratón y clicar sobre los amigos. Tú tienes un personaje al cual controlas directamente, tienes un Lemmings por así decirlo, que es el que tú controlas directamente con el mando. ¿Y por qué es un Apes Odyssey? ¿Por qué está inspirado en Apes Odyssey? Porque tienes comandos de voz muy parecidos a los que tenías en Apes. Tienes follow me, go left, go right y wait. Con esos cuatro comandos controlas a los personajes. Les das órdenes y ellos usan su inteligencia artificial, que es limitada, no son Lemmings porque no se tiran por el barranco. Ellos calculan los saltos, son capaces de seguirte, piensan por dónde ir. Entonces, por supuesto no son totalmente inteligentes porque si lo fuesen llegarían a la base ellos solos y tú no tendrías más que sentarte y no hacer nada. Tu historia está en que tienes que facilitarles el camino para llegar hasta el final del nivel. Entonces tú tienes un jetpack con el cual puedes llegar a casi cualquier sitio, pero ellos no, ellos van caminando. Para salvar precipicios que tienes, por ejemplo, un arma para crear terreno. Tienes un ground maker que disparas pelotas de tierra, se solidifican y literalmente creas terreno por donde ellos pueden pasar. Aparte pues hay enemigos que te van machacando a los Lemmings. Mientras tú los intentas salvar, hay teletransportes, hay neves espaciales, hay tanques. Puedes llevar un camión los cuales los Lemmings se suben a la parte de atrás y vas haciendo todo terreno. En el cual a veces el camión se queda atascado y tienes que meterle tierra debajo de las ruedas para poder salir. Es bastante complejo. No está nada malo, ¿verdad? Y ahora viene la pregunta, ¿cuándo saldrá? Yo llevo como tres años diciendo que lo termino en seis meses, pero eso cada vez que me preguntan. Es una pregunta, creo que la desarrolladora o la productora del Cuphead ha dicho en la charla de esta manera que no he podido estar. Pero ha dicho que un indie realmente nunca sabe cuándo va a terminar el juego. Yo espero poder terminarlo este año. Poder terminarlo este año y entonces salir al mercado a primeros de año que viene, no lo sé. Es algo difícil porque también barrera un poco de cómo me vaya de bien o de mal consiguiendo Publisher. Porque eso es algo que una vez que lo consiga y tengamos un trato que nos vaya bien a los dos y tal, pues trabajar juntos para, mientras ellos hacen marketing, yo terminar el juego y que todo esté listo. Tanto el ambiente caldeado con seguidores que hayan podido conseguir ellos con su tirón de marketing y tal. Pues yo ir viendo también cómo se van desarrollando las cosas para poder terminar y ajustar las últimas cosas del juego y lanzarlo. Entonces, esperemos que el año que viene a primeros, es lo más, pero no te puedo garantizar. Y el precio? Por seguro. Es otra de las cosas que seguramente, o sea, yo no quiero decidir eso. Yo creo que estaría, o sea, yo he visto juegos más sencillos que este, a 20 euros en la PlayStation Store y en el Steam. Todo el mundo que lo ve dice, si este juego por 12 euros, vamos, no lo sé, realmente no lo sé. Por eso también alguien que sepa vender juegos como es un Publisher tendrá que decirme, no, vamos a conseguir más y lo bajamos. O realmente es muy bueno, tenemos mucho tirón, podemos darle este precio. Pero es algo que yo no quiero tomar esa decisión. Que la tomen ellos. Es su trabajo, claro. Es su trabajo. Ustedes deben saber hacer esas cosas. Exactamente. Pues deseamos que ese Plus te pueda ayudar en el proceso. Que podemos ver el juego terminado dentro de seis meses. Que sería lo ideal, por Navidad. La mejor época. Pero tómate tiempo en el sitios porque estás desarrollando tú solo y estás creciendo poco a poco. Y se nota trabajo. Como estáis viendo en la entrevista, el gameplay que está jugando el chico, el juego se ve muy bien. Y hay muchos detalles muy curiosos que son muy, muy cuidados. Y eso se agradece. Dicho esto, me gustaría conocer dónde podemos seguir la información del juego. ¿Dónde podemos seguirte? JamesGamesh.drkucho.com Esa es mi página web que la hice de una manera muy rápida porque también está a un montón de cosas. Pero ahí es donde tengo toda la información. Los últimos tweets. Todos los enlaces de redes sociales. Y lo más importante. Una demo que te puedes bajar. Que es esta misma demo. Que te puedes bajar. Probar. Y por favor. Si juegas. Dime cómo te ha ido. Dime si te ha resultado muy difícil. Muy. Eso te lo digo a ti. No. Te lo digo a ellos. Si te ha resultado difícil. Si has descubierto un bug. Ahí tenéis mi correo también en la web. Porque todo eso me ayuda mogollón a poder valorar cómo bien o mal ajustado está el juego. Y mejorarlo. Exactamente. En parte de todo esto chicos. En la descripción del vídeo encontraréis toda la información. De este desarrollador. Y también apoyarlo. Probar la demo. Y yo la voy a probar. Porque estoy viendo y me vienen ganas de jugar. Lo más seguro que se mueran todos. Los Lemmy, por decirlo así. Los personajes que tenemos que rescatar. Porque soy muy nefasto rescatando personajes. Pero será interesante probar las diferentes mecánicas. Agradecerte esta entrevista. A ti. Y chicos. Recordad que podéis dejar un comentario. Oir a sus redes sociales. Hablar con él. Y disfrutad del juego. Nos vamos despidiendo. Que tengáis un fantástico día. Y hasta la próxima. Esto hace temprano. Lo de spoilers es algo que nos dices. Lo de spoilers. Casi en lawi. La principal durante este día.